Estás firmemente enamorada Que bendiciones que me hablas la puerta de tu hermoso... Ahí está, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, chiquitito No está grande, está chiquito No está grande, está chiquito Hay unos que están más chiquitos que nada más corridos Se llevan agarrados ¿Por qué anda solo? Hay que echarle el huical Hay que echarle el huical de nada Y responsable de dejar a su cría sola por acá ¿Qué pasa? No he escuchado melanchol Tu sonrisa ilumina Se sube el deseo y en ese momento te quiero abrazar ¿Qué es lo que nos rica? Antonio ¡Muy bien! y 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 tenemos que echar aire y